El presidente Fernando Villavicencio ¡Aquí va Don Villa! ¡Arriba Milagro! ¡Aquí va su asambleísta! Voy a pasar algunos elementos centrales del programa de gobierno para luego responder varias preguntas como la suya, colega. Nuestro... También saludar a los compañeros y compañeras de gente buena y el movimiento de construcción. Y para los delincuentes de baja peligrosidad, la estrategia que hemos trabajado y proponemos es actuar en forma conjunta con los gobiernos autónomos descentralizados para que los delincuentes sepan que el Estado va a dejar de subsidiar el delito. Son los criminales y delincuentes los que tendrán que ganarse el pan diario trabajando. Así es que vamos a desarrollar proyectos productivos agrícolas, por ejemplo, donde los presos con dispositivos electrónicos estarán trabajando. Cerrano, arruceño, periodista de investigación y ahora candidato a la presidencia de la República, llegar a la universidad, en mi gobierno, vamos a firmar esos contratos y esas compañeras tienen en esos términos. Colectividad global, tarifas bajas para todos, tarifas bajas y algo muy especial. Internet gratuito para intimidir más empobrecidos de niños y jóvenes del sector rural que van a partir. Para que los niños puedan tener educación y unidad como un gran rector. Es mi reconocimiento a esta gran universidad, a su rector, a sus autoridades, por abrirme las puertas. Muchas gracias y creo que se merecen un aplauso. Muchas gracias. 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 Gracias.